¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video más de este mi canal que también es su canal porque sin ustedes no sería nada ni nadie en este mundo y es por ustedes que estoy aquí, por ustedes que me han motivado a grabar este tipo de videos por sus comentarios, por sus reacciones, por compartir, por suscribirse, por todo lo que han hecho pues yo estoy aquí para seguir haciendo videos y para llevarles más cosas de las que sé pues hasta la puerta de su casa y hasta su hogar, hasta su smartphone o en lo que es su computadora o su televisor Bueno amigos, si ustedes van a decir, bueno ¿Quién es Daniel? ¿Y por qué viene a hablar de cosas del gimnasio? ¿No? Cuando tengo entendido que él pues le hace un poco a la actuación, como al diseño como que a los videos de YouTube en donde voy a museos en donde también hablo de cuestiones de comerciales y todo eso entonces ustedes van a decir, bueno pues ¿Qué relación hay entre todo eso? Y él que me va a venir a hablar de gimnasio, además ni siquiera tiene el cuerpo para venirme a hablar de gimnasio ¿Cómo por qué? Y bueno, para eso estoy aquí para platicarles un poco más sobre cómo es que yo llego a esto del gimnasio me voy a ir tiempo atrás, les voy a contar así súper breve porque esa parte es además una historia como padre interesante yo siempre, 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 siempre he sido gordito yo era un niño gordito entonces pues la obesidad, porque así se llama ser gordito es lo coloquial pero digamos que la enfermedad pues se llama obesidad siempre ha estado al lado mío y la verdad es que pues en todo este tiempo me ha costado mucho bajar de peso no es fácil, no es fácil digamos esta lucha entre la bajada y entre la subida de peso bueno, entonces a lo que yo iba a comentarles es que yo tenía un vecinito, un amigo desde chiquito digamos que yo tenía 6 años, después 7, 8, 9 cuando yo tengo aproximadamente como 17 años él se va, quién sabe a dónde, le perdí la pista pero, ¿por qué? ¿qué tiene que ver este amiguito? bueno, porque cuando él iba en la secundaria era de mi misma edad y yo también los dos íbamos en escuelas totalmente diferentes más o menos cuando teníamos como 12 años pues una vez me dice oye, voy al gimnasio que está pues aquí a dos cuadras ¿no te gustaría ir? y yo en ese momento le digo oye, pero según yo ese gimnasio es para gente de gente con, bueno, minusválida ¿no? porque ese gimnasio en ese momento era única y exclusivamente para gente que pues que desgraciadamente había sufrido un accidente y había quedado pues sin poder caminar y todo eso y bueno, ese gimnasio era así y me dice no, no, ya no o sea, ya es para todo mundo y ya pueden entrar todos ¿no? entonces este le digo, bueno, pues déjame decirle a a mis papás ¿no? porque pues yo tenía 11, 12 años y le digo, bueno, vamos vamos a a ir vamos a ver también este gimnasio es era era, perdón era de una hermana del actor Humberto Dupeirón no recuerdo bien el nombre de la hermana ella sufrió un accidente y y puso un gimnasio ¿no? a eso se dedicaba tiene varias hermanas Humberto Dupeirón el actor que que es amigo de mi papá y él y bueno su hermana puso el gimnasio ella quedó en silla de ruedas desgraciadamente por un accidente para toda la vida y tenía un gimnasio entonces este es el gimnasio del que les hablaba para para gente con pues con los mismos problemas ¿no? no era como terapia sino era pues más como para para hacer músculos ¿no? o máquinas especiales para para con esa discapacidad pues fortalecer todo lo que era sus músculos y y hacer ejercicio ¿no? que que no quiere decir que que estén siempre en cama sino que pueden ejercitarse y y pues prácticamente tratar de hacer la vida normal entonces ya sin tanto detalle voy a voy a seguir me 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 meto ya con mi compañerito con mi vecino me gustó mucho era un mundo totalmente nuevo ¿no? un mundo de donde conoces gente un mundo de de personas con cuerpos muy padres porque pues estando toda la vida gordito imagínate entras a un lugar donde pues las chavas tienen un cuerpazo los chavos están así súper mamados entonces pues se vuelve algo la verdad súper aspiracional ¿no? eh increíblemente yo duro ahí eh como ¿qué será? como ocho años o sea si fue mucho en esos ocho años no no era constante la verdad no era así como oye ocho años pues para que estés un monstruo ¿no? hay veces que la verdad es difícil pero me me inscribía pagaba el mes iba dos días y ya o sea qué cosas de la vida ¿no? y van van surgiendo cosas en la vida normal o sea pasó tiempo y después es mi abuelita sufrió una una caída se rompió la cadera yo tuve que pues que estar en casa unos 15 días un mes ni modo de decir bueno ya voy al gimnasio entonces se van suscitando muchísimas cosas a lo largo de la vida cuando uno tiene objetivos cuando uno quiere tiene sueños ¿no? como ahorita que justo dije voy a regresar al gimnasio y sucede lo del coronavirus ¿no? y es como no por favor o sea ya no quiero que haya más obstáculos pero bueno pues así es la vida y como que ¿qué se le hace? ¿no? no puede uno cambiar el planeta por 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 seguir un sueño o sea es padre decir así como no contra viento y marea voy a lograr todo pues sí pero pues bueno ahorita como lo del coronavirus pues es el viento y la marea ¿no? y uno está ahí como ay esperemos que pronto sigamos de esto para poderme volver a meter al gimnasio y y y pues seguir con los sueños ¿no? bueno entonces entre que entre que iba a diario y entre que no y entre que un día al mes y entre que luego si le echaba ganitas ya cuando más le eché yo ganas a lo que era este a lo que es este deporte cuando más más le eché muchas ganas fue cuando entré justo a la universidad incluso les voy a contar un secretito aquí entre nos yo hay veces que no iba a la universidad por ir a entrenar este es el punto en donde se vuelven las cosas como un poco obsesión ¿no? o rápido iba nada más a la universidad presentaba a lo mejor un examen y decía que tenía un compromiso pero la verdad no era compromiso sino es irme a meter al gimnasio nunca 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 en este momento cuando yo le eché muchas ganas estuve así como que mamado como que wow porque de hecho es bien chistoso porque la gente la gente delgada que va al gimnasio y quiere ponerse mamada es una ofensa que le digas oye que delgado no te ves bien es una ofensa es como como un trancazo en aquí así en la cara porque es como oye o sea yo no me digas flaco yo quiero estar musculoso yo estoy musculoso ¿no? entonces este pero para nosotros los gorditos estar flaco es como tu mocho es como un logro es como gracias a Dios estoy delgado ¿no? entonces pues ese era más que nada mi objetivo o sea más allá de estar como el ay quiero estar mamado quiero estar mamadera quiero estar delgado o sea no quiero tener esta panza por así decirlo entonces pues es así como como en ese inter de que yo apenas entro a la a la universidad es como como esta de este último momento en que sales de la prepa y entras a la universidad como es el lapso en que pues uno dice que voy a estudiar que voy a estudiar que voy a estudiar porque yo tienen que saber que terminando la prepa no luego luego me fui a la universidad me tardé un año y en ese año que hice bueno en ese año estudié actuación y a la par pues cuando entro a esta onda de la actuación que veo que te tienes que cuidar mucho el físico tienes que estar bien del cuerpo bien de la cara piel bella dientes bellos como coloquialmente les dicen es como producirte para buscar pues un papel para buscar una oportunidad en la televisión pues yo es así como también empiezo más con esto del gimnasio de tal modo que yo bueno decido salirme de la actuación más o menos como como al casi al año porque también como que como que entra uno con muchas expectativas en la carrera de actuación y después dices que es neta que voy a vivir de eso y empiezas como y por qué digo esto en la actuación porque bueno ya se salió del tema de lo que era el mundo fitness y no porque después digo cuál va a ser un motivo por el cual yo siempre voy a estar en el gimnasio que es lo que yo necesito porque si agarro otra carrera otra licenciatura no no creo tener el tiempo de estar como pues estar yendo al gimnasio no voy a tener los tiempos muy apretados y es lo que yo no quiero y de repente y de repente como me encanta como me encantaba hacer el ejercicio y me sigue encantando pero yo dije ya sé voy a estudiar para ser instructor de pesas y voy a dar personalizados y todo esto y realmente sí pasó sí pasó dejo la carrera de actuación y me meto a lo que es estudiar para ser instructor de pesas lleve muy poco de nutrición la nutrición pues ustedes saben que es lo más importante para estar con un buen cuerpo bien dicen que es casi el 90% el 80% y el otro 20% es el ejercicio me faltó mucho de nutrición porque yo era más como de los ejercicios saber hacer un plan para para poder yo dar pues capacitaciones ya sean individuales o en el gimnasio ¿no? como para todos entonces pues miren de hecho aquí en mi libreta porque se los quiero enseñar para que no digan ay esto nos está choreando no 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 miren aquí les quiero enseñar mi diplomita ya vieron que dice el instituto de capacitación EHD otorga el presente a Daniel a Daniel Salcedo Calderón ya vieron dicen por su acreditación su acreditación satisfactorio en el curso básico para entrenador de pescas fíjense estoy hablando dice del 2009 estamos en el 2020 entonces este fue un curso básico ok después de que terminó este curso básico pasó déjenme les digo cuánto déjenme les digo cuánto tiempo pasó del 25 de enero del 2009 ok tomé otro este del 17 de mayo del 2009 pero chéquense este sello que está aquí no crean que es un sello cualquiera ese sellito que ven allí ajá el azulito es de la federación mexicana de físico constructivismo y fitness entonces no crean que es cualquier papelito ahí que me dieron en un en un gimnasio no 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 está avalado ajá y pues bueno las firmas del director del profesor y todo y después les quiero contar que de esos dos diplomas tomé uno tercero que ya la verdad es que en ese momento me lo dieron me lo iban a sellar este ya no me lo sellaron porque ya dejé de ir ahí ¿no? y ya como que va pasando el tiempo y dices luego voy por el sello luego voy por el sello pero en este curso es dice por su acreditación satisfactoria en el curso de fármacos y hormonas de crecimiento muscular realizado los días 22, 23 y 24 en mayo del 2009 igual el director general del gimnasio donde me dieron este curso y aquí está firmado por el doctor que nos dio el curso que dice aquí que es presidente de la asociación de medicina deportiva del distrito federal ahora llamada ciudad de méxico entonces pues si me preparé como pudieron ver ya en mis diplomas me preparé y bueno también nunca 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 me he metido a dar a dar bueno si cursos ni nada que tenga que ver como con esto ni talleres ni como toda esa información que tengo aquí entonces es por eso que también se me ha ocurrido pues que sea parte de mi canal para transmitir un poco de lo aprendido y no nada más todo terminó aquí o sea no fue como así tomo unos cursitos y ya no 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 empecé a leer demasiado empecé a tener muchos amigos de este medio del psicoculturismo después fui con unos nutriólogos especiales muy fregones entonces como que de gotita en gotita pues aprendes muchísimas cosas eso tampoco quiere decir que yo sea un máster ni que yo esté bueno si estoy capacitado como para entrenar y todo eso pero no de que de que vean mis videos y los sigan al 100% sin antes consultar a un verdadero médico o a un súper especialista en esto ok hay muchísimas personas en youtube muchísimas millones o miles no sé que ya pues se creen instructores se creen que tienen que porque saben no o sea sin estudiar creen que pueden incluso hasta en internet luego andan poniendo así de que escríbeme y te doy tu cita vía escapee o vía online y depósitame mil dólares y ya no y ni los conoces y es gente que a lo mejor bueno está en méxico pero hay otros que están en miami y no que te voy a dar un plan de alimentación y no sé qué y no sé qué tanto entonces pues no caigan en esta falsedad la verdad o en esta manera también de estafar a la gente si ustedes quieren tener un buen cuerpo y no solo un buen cuerpo no todo me refiero al físico sino estar saludable aprender a comer bien aprender a nutrirte bien porque no toda la comida te nutre entonces pues es muy importante que vayan y visiten y saquen cita con un especialista hay muchísimos fregones entrenadores en la ciudad de méxico no sé ustedes donde estén pero bueno siempre hay gente muy fregona en todo el mundo pero váyanse con médicos vayan con gente que se especialice en el deporte no se vayan con gente nada más que pone una publicidad ahí en el facebook y quiero decirles algo muy 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 importante si ustedes ven a una persona gordita y a un chavo mamado ok tienen a los dos ustedes pues normalmente no como que nuestra mente se va a inclinar muchas veces a creerle más al chavo mamado de que te ponga una rutina de que te mande una dieta y todo eso es obvio pero déjenme les digo algo no porque estén no porque los chavos estén mamados quieran decir que sepan ok sin dar nombres uno de los instructores más fregones para mí de la ciudad de México está híjole pues muy muy así saben o sea entre músculo y entre parece un rinoceronte el hombre y pues ustedes jamás en la vida van a decir oye ese ese chavo este pues pues no le tengo confianza porque ve como está ok pues eso es lo que yo les quiero decir no necesaria este chavo es casi 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 es el el dios de la sabiduría del del físico culturismo en verdad entonces nunca nunca por favor se dejen llevar de que porque un chavo esté mamado y tiene un cuerpazo quiere decir que sepa mucho luego esos chavos que están así mamados no ustedes no saben si estén haciendo las cosas correctas o no hay mucha desinformación en los gimnasios ahorita ya los chavitos se andan metiendo bueno hasta talco por la nariz con tal de ponerse musculosos y cosas así como muy locas se andan metiendo todos los esteroides del mundo todos la hormona todo el el la testosterona y todo eso y de repente pues si los puedes ver y dices wow pero no saben cómo estén ellos por dentro no saben cómo estén sus órganos cómo esté el corazón las arterias cómo estén el hígado cómo tienen los riñones entonces no tienen que confiar muchas veces en ellos o sea lo que quiero decirles con todo esto ok es que las apariencias se engañan ahora no estoy como como tampoco diciendo de que hoy si están mamados no saben nada no hay mucho hay el 98% de los de los nutriólogos y de la de los instructores de gimnasio de los que les dan sus dietas y todo eso pues bueno tienen buenos cuerpos pero también lo que quiero decirles es que nunca demeriten no a la a la gente por su físico o por si está gordita o no con la sabiduría o con lo que ellos puedan saber pues mucho cuidado en manos de quien o quienes se pongan en todo esto del gimnasio ok ahora que les quiero que consejos les quiero dar a todas esas personas a todos esos chavos o chavas normalmente es un deporte de chavos normalmente ajá es más común ver que el chavo se pone mamado a la chava que va al gym a querer competir y quiere estar pues así o sea eso es como más fitness a veces más más de zumba más de spinning para tener buen cuerpo y todo pero aunque si hay muchas chicas que conozco que son de que también que son físico culturistas y tienen unos cuerpazos impresionantes pero si este es la verdad es un deporte como más varonil pues no un poquito más poquitito más en donde hay pues muchísimos más hombres y pues este video lo quise hacer porque yo yo en lo lo que viví en todo este en todo este camino en todo este transcurso me encontré con muchos engaños me encontré con mucha estafa me encontré con mucha desinformación y yo dije ¿saben qué? o sea yo dije dentro de mí quiero hacer un video donde yo le esté hablando a esos chavos a esos chavos de 16 17 18 años que van a entrar al gimnasio o que ya están en el gimnasio o sea yo ¿qué les tengo que decir? bueno les tengo que decir muchas cosas ¿ok? primero ustedes o muchos nada más se meten al gimnasio porque ya viene semana santa y quieren tener un cuerpazo si se puede si se puede claro si alguien tiene buena genética se mete dos meses antes y van a tener muy buen cuerpo en semana santa pero creo que este deporte no se trata de eso este deporte es de mucha pasión de mucha entrega y es un deporte que lo vas a hacer hasta tu muerte o que debería de hacerse hasta tu muerte porque el deporte no nada más se hace dos meses al año ¿no? o tres meses y ya o sea nada más cuando te quieres beber bien 15 días antes del 24 o cuando tienen bodas es un mes antes normalmente un mes antes van con la nutrióloga para estar así se pasa la boda o la fiesta y madres el rebote creo que todos tenemos que tener un estilo de vida saludable no tanto por el físico yo sé que a las personas nos mueven muchas veces más las cuestiones del físico porque estamos bombardeados de medios de comunicación en donde todas y todos están brutales ¿no? que si ves a Beyoncé que si ves a Britney Spears que si ves a Katy Perry que si ves todos estos íconos del pop que si ves a tu estrella favorita que si ves a los Acapulco Shore ¿no? todos estos cuerpazos por así decirlo pues nos van creando así como métete por el físico métete por el físico pero la verdad es que no o sea que chido que si sea por el físico nos motiva pero yo pienso que primero antes que el físico tiene que ser por la salud somos el primero ya lo saben somos el primer país en obesidad infantil y somos el segundo país en obesidad de adultos solamente nos gana Estados Unidos en muy poquito tiempo vamos a ser el primer país de obesidad tanto de adultos como de niños entonces pues primero que los mueva también la salud ¿no? recuerden que las personas obesas tienen muchísimos problemas de asma pueden desarrollar problemas de tiroides pueden desarrollar cáncer de colon cáncer de estómago colesterol triglicéridos y muchas veces han escuchado que dicen es que tiene alto los triglicéridos que tiene alto el colesterol pues no es nada esto no es un juego ¿sí? no es de que ah pues tomate una medicinita esto no es un juego quiere decir que toda la sangre ajá que está llevando al corazón tus arterias se están haciendo cada vez más chicas por la grasa así 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 hasta que se cierran ajá y te llamabas porque te da un infarto fulminante entonces no se trata pues de llegar a eso nos tenemos todos que cuidar sé que es muy difícil sé que es muy difícil a mí nadie me tiene que venir a decir es que es difícil es que como me lo dijo un doctor me dice pretextos va a haber mil dice ¿a poco tú crees que los deportistas no tienen no tienen como mil cosas que hacer porque luego uno es que tengo mucho que hacer dice ellos también trabajan ellos también pues tienen que estar con sus padres tienen que estar con sus parejas tienen compromisos de escuela tienen o sea tienen mil cosas que hacer y sin embargo le dedican tiempo a lo que es el deporte y si es cierto porque siempre vamos a tener una excusa siempre si no es porque llueve es porque no tienes dinero para el gimnasio es porque no tienes para el pants es porque no porque hoy te salió un compromiso con los amigos y ya va el gimnasio va el entrenamiento y es porque ahora el del trabajo y siempre siempre va a haber siempre y te vas a morir a los 100 años y siempre hubo un pretexto para no hacer para no hacer ejercicio entonces yo creo que es hora de que empiecen a mentalizarse de que no nada más van a ponerse mamados o van a las chicas se van a meter a hacer ejercicio para la playa ¿ok? este deporte es muy muy bello es muy profesional y lo tienen que ver como un estilo de vida no como un hobby el siguiente consejo que yo les daría o que les quiero compartir también es el que ya estuve diciendo vayan con un especialista literal en el gimnasio donde yo iba así se los cuento súper rápido hay un chavo que gracias a Dios yo nunca caí en sus trampas porque yo ya más o menos me la solía lo que era un tranza vendía vendía unas pastillas que le decía a la gente que era esto que era el otro que eran para bajar de peso que las conseguía de no sé dónde que del extranjero y te las daba así literal casi de una por una diario en la boca y te decía que eran y pues muy mal por esos chavos que se toman tómate esto ah sí se lo toma ¿no? resulta que eran unas pastillas que le había regalado un chavo que no las quería y este chavo el instructor las estaba vendiendo y eran como unos termogénicos ahí caducos y este chavo le decía a los clientes que era lo último en tecnología que se los habían traído en Europa bueno estafas estafas o sea si su instructor les va a vender algo que se los venda cerrados sellados y todo bien ¿no? que no les venga con el cuento de que ay le saqué una una vez me vendieron la mitad del frasco no o sea incluso si ustedes pueden comprarlo pues adelante hay muchísimos lugares donde pueden comprar las cosas y pues bueno yo sé que es negocio del instructor pero desgraciadamente hay mucha tranza también no confíen en todo en todo mundo en todos estos instructores porque les voy a contar lo que hizo ese mismo tipo a un amigo con el que yo entrenaba otro amigo resulta que le estaba inyectando que se supone que era que le decía que era pues no sé si era Winstroll o de cada una de esas cosas no tengo idea que y después de varios meses me contó este chavo que se había enterado no así muy muy cañón salieron de pleito y todo que le estaba inyectando a solución salina no era nada no no era chocho no era texto no era deca no era nada era solución salina de que venden en farmacia para inyectarte entonces pues bueno también de repente yo yo digo ay pues que mi amigo tan no también hay hay gente como o sea como te dejas inyectar algo que ni siquiera estás viendo que te están poniendo no o sea también también está o sea uno el que de repente tranza pero también necesita estar uno muy muy ignorantito para dejarse llevar también para caer en las trampas entonces por eso siempre les digo váyanse con una con una persona en donde realmente los vea y los analice y les mida absolutamente todo bueno de los músculos de la grasa que tienen acá no me acuerdo como sea en el estudio que pellizcan con las pinzitas aquí las piernas la lonja que les hagan ese estudio y que vayan con un médico del deporte un instructor profesional un entrenador de esos que llevan a los a los campeones a a los chavos a competir no en el pues en todas estas concursos así se les llama que hay que del mister méxico o que el mister olimpia y todas esas cosas no o sea instructores bien doctores y gente pues famosa que tú veas que que está ganando fulanito el primer lugar el segundo y dices oye pues no seas malo pásame a tu coach no y bueno y resulta que el coach es el que prepara medio mundo entonces pues también de repente estos instructores de gimnasio no quiero no tengo nada contra ellos hay unos muy buenos e incluso e incluso hay chavos de los primeros lugares que están de instructor de gimnasio y saben mucho saben porque tienen unos coach impresionantes entonces no no demerito a los a los instructores de gimnasio pero si hay mucho instructor de gimnasio que no sabe nada ajá que bueno a mi me da gusto que la gente se supere en verdad pero nada les quiero poner un ejemplo chiquito en este gimnasio donde yo iba el el chavito de intendencia en muy poco tiempo ya era coach les digo que bueno que la gente se supere me da mucho gusto que estudien y todo pero pues ese chavito de haber tomado uno o dos cursos de dos o tres días y ya estaba atendiendo a a cientos de gentes ¿no? dándoles dieta diciéndoles que tomar que inyectarse entonces pues no las cosas no son así ¿no? la gente la gente chingona se prepara demasiado y es más la gente chingona nunca se deja de preparar no porque ya terminaste tu licenciatura de tres cuatro años ya y pasen diez años digas no pues ya la hice ¿no? o sea diario salen cosas nuevas diario salen tendencias nuevas diario sale medicina nueva medicina aplicada al deporte porque pues si antes eran suplementos tomados pues ahora resulta que ya salió no sé qué cosa que es molecular y que la biología de las ciencias aplica en alimentación el deporte y bueno no le sé mucho de eso no voy a hablar de eso pero de repente dices wow o sea todo 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 se actualiza así como todos los médicos de todas las ramas actualizan pues también un coach también un nutriólogo también esta gente pues que estudió a lo mejor para ser entrenador de educación física y todo eso siempre hay que prepararse entonces yo no creo que una persona que un día esté haciendo el quehacer el gimnasio en uno o dos meses te lo encuentres ya siendo todo un profesional entonces tengan mucho cuidado en manos de quien ponen su cuerpo porque si ustedes no nada más están poniendo su cuerpo están poniendo su vida y este deporte está lleno de muchísima pero muchísima pero muchísima ignorancia de repente ya hay mitos mitos como de los setentas como de los ochentas no que no es que si quieres ponerte bien mamado pues tienes que hacer poquitas repeticiones con mucho peso y si quieres no sé qué no pues tienes que bombear y si quieres no 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 o sea ya pasó ya hay mucho mito ya hay mucha mucha cosa vayan con un profesional por favor otra cosa de las que les quiero decir es que en el tema del chocho en el tema de los esteroides y todo eso es un tema muy delicado muy delicado la gente lo toma muy a la ligera si tengo un amigo que se volvió adicto empezó con un chocho dice nada nada más con uno para ver cómo resulta le resultó bien nada pues con otro más a ver qué tal creo que ya lleva como 10 años poniéndose tantas cosas obviamente si tiene un cuerpo grande no lo tiene espectacular no es de concurso porque no solamente el cuerpo se hace metiéndose chocho no la alimentación les digo que es primordial si no llevas una buena alimentación también están tirando todo su dinero con el chocho y también el chocho no se lo no se lo dejen poner número uno ni por cualquiera número dos ni porque ustedes lo leyeron en face ni porque lo vieron en un video de youtube el chocho te lo tienen que mandar bueno aparte de que es ilegal pero tiene que mandar o recomendar tu coach tu coach fregón ¿no? el que está llevando a competir a todos estos muchachos o sea ese coach que te da tu cita presencial que tiene muchos años en esto que es famoso que reconocido que les digo que es coach de los campeones ese es el que te lo tienen que recomendar ¿sí? no porque no es que mi amigo el mamado acá el tuercas que está bien acá pues ya me recomendó que me pusiera tantito de este pero antes que me tomara las pastillas acá que para que fuera mucho hacer pipí y me raye o sea por favor por favor por favor no es permitido caer en trampas en pleno siglo XXI con tantísima información y aún así a nivel muy profesional me voy a referir coloquialmente se dice el chocho a los esteroides y todo esto a las hormonas me voy a referir como chocho el chocho de todas maneras no deja de ser es muy peligroso aunque sea muy profesional aunque sea de marca aunque tenga su etiquetita esta padrísima que brilla y todo eso no deja de ser peligroso la mayoría te lo dice como no es que si se sabe poner bien pues no no es peligroso pues si si se pone bien es menos peligroso pero no por eso es exento de sus efectos secundarios porque tienen efectos secundarios que nadie te dice el primer efecto secundario ustedes lo deben de saber pero lo quiero remarcar para los que no lo saben es que se van quedando sin pelo vean cuantos fisicoculturistas hay que tienen un cuerpazo que dices oh my god pero ya les ves aquí pues la coronita o acá o acá eso no es por azares del destino eso es el chocho ajá en esas personas ¿no? porque al rato van a decir es que mi tío no se mete el chocho y está pelón esa es otra bronca estoy hablando del fisiculturismo es más de los que están mamados vean como me están perdiendo el pelo o no tienen o tienen poco ese es uno de tantos efectos secundarios el efecto secundario o ya cuando se les hace hábito estarse inyectándose 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 se los puede llevar a la muerte vean busquen en google cuantos muertos cuantos bueno cuantos muertos han muerto si no cuantos fisicoculturistas se han muerto en pleno concurso de un infarto fulminante ¿por qué? pues porque por fuera se ven perfectos por fuera que son los ídolos de todos los adolescentes pero por dentro bye o sea por dentro el tumor así por dentro las arterias tapadas de tanta madre que se han metido como está como está el hígado como están los riñones te cuiden mucho sus riñones chavos en verdad nada más son dos y esos no se se regeneran ¿ok? el hígado todavía se puede regenerar si le cortas un cacho se regenera aún así el hígado dicen que hace bueno yo sé que el corazón es importante pero dicen que el hígado es más importante porque hace más de 500 funciones entonces imagínense que ustedes por acá atascándose el suplemento por acá metiéndose chocho por acá a los otros que les gusta el alcoholito por acá a los que les gusta la droga por acá el que no hace bien la dieta y se mete grasa por acá no piensen que 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 si se están metiendo todo eso no piensen que son inmortales ¿ok? por hacer ejercicio no es que soy muy fitness sí pero mira nada más todo lo que te estás metiéndome rey entonces cuiden su cuerpo véanlo como un templo cosa que le metas a tu cuerpo cosa que va a tener una consecuencia así sea proteína que es lo menos dañino de todo lo que existe tiene una consecuencia ajá conozco conozco una persona que ya tiene problemas con los riñones por usa por tomar demasiada proteína todo se tiene que descansar absolutamente todo chavos todo o sea si van a estar 10 años en el gimnasio no van a estar 10 años tomando proteínas y todas esas cosas tienen que que tomarse a lo mejor un bote que les dura un mes descansar dos meses regresan otra vez con el bote se lo acaben en un mes descansan dos todo el cuerpo recuerden que el cuerpo es perfecto y el cuerpo está diseñado para para agarrar lo que necesita y se acabó ajá entonces todo esto que le estamos metiendo de más que es como en contra de la naturaleza desde una proteína una L-carnitina aminoácidos eh que glutamina glucosamina que más que más eh es común eh los buenos los BCAs que son aminoácidos eh hay unas cápsulas de 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 grasa de la de salmón el omega 3 el omega 6 eh y y todos estos termogénicos y todo eso pues obviamente que a la larga te va a afectar no abusen de eso no abusen el cuerpo cobra factura chavos y cobra factura muy cañón el día que ya les detecten algo que les empieza a doler algo es porque ya hay algo allá adentro ok tómense este deporte con mucha seriedad con mucho profesionalismo eh no es un juego y pues bueno si ustedes quieren eh inyectarse nuevamente se los digo si quieren meterse chocho vayan con un especialista pero que les diga todos los efectos secundarios y hay que atenerse a a a a a las consecuencias no o sea si ustedes están de necios y de necios y que si que poquito ok bajo su propio riesgo pero vayan aún así con un profesional imagínense que de por si es peligroso con un profesional y van y se meten con una persona que no es profesional entonces literalmente están poniendo su le están jugando le están jugando al ya saben que no no lo hagan no lo hagan chavos no no lo hagan si no es con un profesional y les digo aún con el profesional todo tiene su efecto secundario si todo medicamento hasta una aspirinita puede repercutir muy muy fuerte en tu organismo puede ser una hemorragia que te lleva a la muerte imagínense una cosita un poquito más más fuerte no más cañona ya un esteroidito o todo eso otros los efectos secundarios así a grandes rasgos pues bueno ya saben se hacen en los hombres se hacen los testículos pequeños porque tu cuerpo deja de producir la testosterona cuando ustedes le meten testosterona entonces los huevitos dicen ay no ya no están ya tenemos la testo artificial pues ya para qué trabajamos mejor no hay que trabajar y ya se duermen y se hacen chiquitos y ya no puede ser que ya hasta no sirvan si ustedes se meten mucho 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 durante un periodo muy largo dejan de funcionar se atrofian no es como pues ya ya ni trabajamos ya nos secamos nos se atrofian pueden tener problemas muy grandes el otro es el otro problema que pueden tener acné el acné súper severo el acné que quedan las espaldas muy feas que quedan las mejillas la frente pues muy muy mal muy físicamente se ve muy mal ya les dije la calvicie problemas problemas muy fuertes con el hígado que está asociado incluso con con tumores pueden tener el desarrollo de los senos la ginecomastía o ginecomastía porque pues bueno se desarrollan y al rato tienen pues muchísima grasa ahí que solamente es una grasa que se puede retirar con cirugía no es con dieta ni con ejercicio en caso de cuando se lo ponen los adolescentes que si en mayores de 18 es un peligro imagínense cuando apenas están creciendo se están desarrollando a los 14 15 16 bueno pues ya poca estatura porque ya no ya no crecen ustedes ahí atrofian el crecimiento normal del cuerpo puede tener una rotura de los tendones puede tener como consecuencia un aumento del colesterol LDL disminución del HDL esto quiere decir el LDL es el colesterol malo ese aumenta y el colesterol bueno que es el el del el del salmón el de las nueces y todo esto que tiene aceite pero del bueno pues ese es el que disminuye puedes tener como consecuencia una presión arterial alta un ataque al corazón un agrandamiento del ventrículo izquierdo del corazón en el hígado puedes tener cáncer puedes tener tumor peliosis hepática en la piel ya lo dije acné severo quistes cuero cabelludo grasiento ictericia la verdad no sé qué es retención de líquidos puedes tener al estarse bueno esto se me hace muy de los ochentas que se anden compartiendo jeringas digo ya nadie se las comparte verdad pero habrá alguien que se le ocurre esto puede llevar a tener VIH o hepatitis si se comparten las jeringas y pueden tener eso es otra cosa que se me está pasando efectos psiquiátricos furia agresión manías delirios hay muchísimos suicidios señores en Estados Unidos y en países de primer mundo por el uso de lo que son los el chocho pueden sobre todo por la depresión estas cosas como como efecto secundario pueden tener una depresión eso es de lo que también nadie habla de los efectos secundarios psiquiátricos porque hablo de esto muchas veces casi siempre mejor dicho pues se le ve lo bonito a las cosas o sea es muy muy padre decir ay no inyectate no manches bro vamos por el primer lugar wow que músculos bravo mil medallas mil sus muñequitos que están así padrísimos wow que padre no manches eres el número uno pues ya pues si todo mundo habla de lo bonito pero también hay que hablar de lo malo o sea de lo que la gente no cuenta de 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 este despertar de que la gente sepa el ahora si que el lado B de las cosas el lado negativo de las cosas las consecuencias de la ignorancia del no saber y ya quien lo haga que sea pues como lo dije hace rato bajo su propia responsabilidad y sabiendo o sea no es lo mismo que lo sepas que sepas los efectos secundarios si aún así decides hacerlo ok es válido es tu decisión tú así lo que hiciste adelante pero lo que no se vale es que por ignorancia por no leer por no ver por no por no ir más allá por no preguntar caigas en algo que no sabías en un efecto secundario que nunca jamás hubieras deseado yo conocí a un compañero del gimnasio que que se fregó la tiroides y que él dijo es que si yo hubiera sabido que me iba que esto podía fregarme la tiroides no lo hubiera hecho si pero que diferente hubiera sido de es que yo ya sabía que me lo podía fregar y pues me lo fregué pero pues bueno ya sabía entonces es lo que yo quiero decir saben que si van a hacer eso háganlo con responsabilidad y con un profesional y ya sabiendo ahora sí que los lo que les puede suceder y lo que les puede pasar ok eso es lo que yo quiero que sepan es un deporte muy bello échenle muchas ganas se pueden obtener excelentes resultados sin necesidad de tanta cosa a lo mejor un suplementito sí y no abusar de él que la proteínita o yo que tomo pues la L-carnitina antes de hacer mi cardio para que que se oxide pues más rápido la grasa para que baje un poquito más de peso como un punch yo estuve tomando mucho tiempo el lipodrine que es un termogénico que tiene efedrina como ustedes saben la efedrina es ilegal no está permitida al menos que yo sepa aquí en México entonces pues fíjense les voy a les quiero aquí leer algo de esto de cómo te lo venden y justo abajo cuáles son los efectos secundarios fíjense cómo te hablan de lo bueno de las cosas y no te hablan de los efectos secundarios o sea sí te hablan aquí pero a la hora de vender te dicen nada más como wow va a ser algo increíble por ti chéquense aquí está ya lo encontré dice así rápido para no tardarnos tanto es una poderosa formulación termogénica que contiene la propiedad de mezcla de estimulantes termo rx y shalala que tiene poderosos alcaloides de feniletilamina para transformar tu cuerpo en uno más duro atractivo para definirte para marcarte lipodrines la opción adecuada para quitarte la grasa y sentirte bien todo el día no que con esto ya no te dice aquí que te controla la ansiedad por el azúcar que es lo máximo y les digo bajé no recuerdo de entre 13 y 15 kilos en un mes con estas pastillas pero chéquense en los efectos aquí ahora sí que las letras chiquitas chéquense no usen en embarazo ni en lactancia consulte al médico antes de usar lipodrines si tiene historial de familiares con alta presión diabetes anemia nerviosismo ansiedad depresión trastorno de convulsiones corazón hígado riñón enfermedad psiquiátrica o tiroides ataques o dificultades al orinar debido al alargamiento de la próstata no usa el lipodrines también no usa el lipodrines si usa inhibidores MAO o MAOI no sé qué es o cualquier otro suplemento dietético medicado por prescripción médica este medicamento tiene fedrina pseudoefedrina fenilpropanolamina no es para menores no es para menores de 18 años la máxima dosis es para dicen no más de 100 miligramos en un periodo de 24 horas el uso de inapropiado del lipodrines puede ser dañino para la salud para la salud ya vieron cuántos órganos están implicados en unas simples pastillitas y no vengo a hablar mal del producto gracias a dios creo creo que no me pasó nada gracias a dios porque bueno o sea yo puedo decir ay no me pasó nada y a lo mejor al rato estoy pagando las consecuencias de eso pero pero chéquense nada más o sea hasta cosas psiquiátricas no y eso es como unas pastillitas que encuentras en cualquier lado que encuentras en coapa en internet en cualquier lugar las encuentras no y hay otras que son de las de spider no sé qué y ustedes a lo mejor les digo no las quiero promocionar porque ustedes van a decir guau bajaste 15 kilos yo quiero yo quiero no o sea quiero decirles que bajé de hecho cuando me metí al gimnasio que le estuve dando con todo bajé yo 30 kilos y les quiero decir que en menos de dos años subí los mismos 30 kilos incluso más 35 kilos de más ok entonces no fue un rebote todo lo que baja así sube así fue a lo mejor también mucha ignorancia de mi parte del que te dice no es que es lo mejor la esposa de un instructor del gimnasio estuvo embarazada subió muchísimo con el embarazo tuvo al niño y al mes estaba así la muchacha así brutal como si se hubiera hecho todas las cirugías y obviamente no se las hizo y diario estaba en el cardio y en el gym y yo fue oye ¿cómo le hiciste? pues bien viniendo al gimnasio y tomándome estas pastillas y ahí voy y me las compro y shalala ¿saben? porque esto es como de palabra de palabra 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 y les digo no se miden las consecuencias entonces chavos pues bueno ya me extendí ya hablé mucho del tema esto todo este tema no es para un video de hecho es para hacer mil videos o más yo creo que aquí le voy a parar en este video para que reflexionen y valoren y piensen en todo lo que les he dicho en conclusión en conclusión en conclusión chavos chavas entren al gimnasio ajá háganlo por tener un cuerpo muy bonito pero sobre todo por estar saludables por tener una vida sana bájenle o si pueden no tomar no fumar porque una persona pues deportista no se lleva muy bien con esto ahora si les encanta el alcohol y el cigarro pues bueno no soy quien para venir a decirles que no lo hagan pero pues no por un lado están cuidando el templo y por otro le están echando mugre o suciedad cuiden su cuerpo gente solamente hay un cuerpo solamente hay un órgano bueno en el caso de los riñones hay dos imagínense nada más el día que por estupideces o por ignorancia les tengan que decir que necesitan un trasplante de riñón para empezar es otra mafia no hay riñones te tienen que poner una lista de espera sé de buenas fuentes que luego el riñón te anda costando medio millón si quieres aunque es ilegal pero si quieres el riñón ya no pues a veces hay que desgraciadamente que entrar a una corrupción no es mucho chavos olvídense de abusar de esas sustancias por favor el deporte no tiene por qué ser un infierno el deporte es para disfrutarlo para echarle ganas para ¿saben? o sea para suplementarlo pero de una manera muy sana de una manera consciente de una manera no ser un atascado no querer tomarte todo lo que hay en las tiendas de suplementos ¿no? es paulatino yo sé que muchos quieren entrar al gimnasio y al mes verse brutal no chavos eso no se puede los muchachos y muchachas que ustedes ven compitiendo llevan mínimo 5 años en ese deporte ¿no? 3, 4, 5 los masters ya tienen 10 tienen 15 años en esto si se puede dar la situación en que un chavito tenga año y medio o 2 años y ya compita y gane bueno la magia del chocho aunque se supone que en la categoría de 18 por abajo uno deben de tener el chocho pero por eso les estoy diciendo todo esto porque a los 16 17 ya llegan con todo el chocho del mundo con un cuerpo brutal y te ganan el primer lugar entonces pues bueno les digo este video yo no quiero o sea demeritar a nadie todos 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 pues hacemos nuestra luchita para llevar el dinero a casa para tener pues nuestros negocios y todo se vale pero yo lo que no se vale es la mentira y el chantaje si como recuerden que Alejandra Guzmán se andaba muriendo porque le inyectaron aceite en las pompas que hubiera pasado si Alejandra Guzmán mejor se hubiera ido con un cirujano plástico bien y se hubiera puesto unas pompas de silicón no hubiera estado muy bien el resultado era el mismo sus pompotas de silicón no pero ella optó por irse con una señora ahí que ni era doctora que tenía un spa horrible y que les inyectó polímeros y le costó pues obviamente muchísimo más barato bien dicen que lo barato sale caro y la mujer con los polímeros ya se estaba muriendo lleva más de 30 cirugías de cadera para quitarle le quitaron todos los músculos que estaban ya todos putrefactos y todo esto entonces es lo mismo chavos no 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 caigan en manos de gente que te recomienda un frasquito así sin nada inyectate esto métete esto ponte esto este inyectate esto esto póntelo directo en las piernas esto tómate estas 10 pastillas tómatelas en la mañana este sobrecito de 15 tómatelos antes de entrenar tas 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 el cuerpo chavos el cuerpo el cuerpo cobra factura y el cuerpo dice hasta aquí en algún momento entonces no lleguen en no lleguen a ese punto donde ya no pueden dar vuelta atrás ok cuídense mucho cualquier duda escríbanme no soy un doctor para responder las dudas de oiga puedo hacer esto oye puedo hacer esto oye me pones una dieta no estoy capacitado para eso si estoy si sé mucho del tema yo les puedo responder sus dudas desde mi sabiduría desde mi información desde lo que yo sé pero y bienvenidas todas esas preguntas y a lo mejor escriban oye que padre los consejos que das que padre que nos hayas contado tu experiencia y cuéntenme si ustedes cuéntenme si ustedes han tenido una experiencia fea o una experiencia padre o que ha pasado que ha pasado en sus mentes ok y pues bueno el video lo empecé diciendo como entra esto para no hacerles ya más porque me encanta seguirme de pechito con la plática y la plática ya después vi que a pesar de que yo amaba el deporte y todo eso pues no para para como yo quería vivir esto de ser instructor de pesas pienso yo o pensaba yo en ese momento que no me iba a dejar mucho hay instructores que si sacan mucho hay nutriólogos que sacan mucho pero yo pues tenía que 19 20 años 18 entonces yo en ese momento dije wow me encanta amo esto pero yo quiero estudiar una licenciatura bien y pues ya estudié mi licenciatura yo soy licenciado en diseño gráfico con una especialidad en fotografía y en comunicación y bueno hasta la fecha sigo estudiando otra licenciatura que en su momento diré de qué se trata ahorita no quiero hablar de ese tema pero pues la cosa es prepararse la cosa es leer la cosa es saber estoy pensando en hacer un video de de los libros que tengo que igual no tiene ya mucho que ver con el deporte pero quiero hacer así como todos los libros que tengo para enseñarles más o menos que me gusta leer y todo eso hay muchos libros que he donado hay muchos libros que he vendido y pues bueno si igual ahorita nada más he de tener yo creo que unos 200 pero yo tenía como 400 o más libros que pues he ido vendiendo porque pues también me gusta leerlos y venderlos a un precio mucho menor para ya no tenerlos digamos ahí de exhibición y que fluya que fluya la información que fluya el dinero para yo con eso poder comprar más libros y más libros y más libros y más libros entonces quiero hacer un video de los libros que he leído los libros que me han gustado si les gustó el video por favor denme manita arriba si no les gustó el video denme manita abajo yo sé que luego puede ser un poco tedioso que esté como hable y hable y hable y hable pero pues bueno así va a ser cuando hay que darles información pues es como una plática como si estuvieramos de frente y yo diciéndoles contándoles un poco de mi experiencia de mi vida y por lo que he pasado y lo que he aprendido ya habrá videos divertidos ya habrá videos más chistosos ya habrá salidas ya habrá otras cosas ¿no? pero en este es más como de plática a plática como de aquí al tú por tú como quien dice y por favor si les gustó el video compártanlo para que puedan más personas verlo por favor si alguno de ustedes que me está viendo es instructor y tiene algo que aportarme o me quiere corregir algo ¿no? o quiere debatir algo pues está padre que lo pongan acá abajo ¿no? está padre que tengamos esa conversación porque pues estoy abierto como a la a la plática de oye pero esto y esto y esto ¿no? y yo les contesto o sea está padre que también se se debata el tema por así decirlo porque son temas muy controversiales ¿ok? entonces pues bueno comenten y ahí vamos a estar platicando recuerden seguirme por favor en mis redes sociales y que tengan un excelente día gente muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo no se los pierdan toditititos para eso recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones ¿ok? para que cada que suba un video pues YouTube les avise que cha-chan hay un nuevo video de Danny Boy Channel hasta pronto amigos Danny Boy